Oh Señor, si el temor me lo vi, y la duda me quiere atartar, de tu mano potente y divina, bien seguro mi Dios quiero andar. Por el mal, más el mal, por la vida, cual gigante me quiere atrapar. Oh Señor, tu poder en mi vida, el gloria tendré hasta llegar. Oh Señor, si este mundo. Oh Señor, si este mundo y su guía, del pecado yo quiero dejar. Y entregarme mi alma rendida, para entonces tu nombre adorar. Más el mal, más el mal, por la vida, cual gigante me quiere atrapar. Oh Señor, tu poder en mi vida, mi victoria tendré hasta llegar.